¿Cómo están mis amigos? En el reloj digital civil debe haber AM y PM, puesto que solo se cuentan 12 horas. En este proyecto vamos a incluirle a nuestro reloj digital la función AM y PM. Pero antes no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Bien, ya llevamos un proceso donde estamos construyendo el reloj paso a paso. En esta oportunidad le vamos a poner lo de AM y PM. Bueno, esto de hacer el reloj paso a paso es una manera didáctica de ir enseñando toda la programación. Entonces, si alguien ve por primera vez este video, tiene muchas cosas más que he explicado que están en videos anteriores. Si quieren seguir la secuencia, deben ver el video desde el principio, o sea, los primeros videos que hacen referencia al reloj digital. Bien, ¿cómo hacemos el cambio de AM y PM? El cambio de AM y PM se hace exactamente a las 12, sea de la noche o sea del día. Si es de la noche, pues cambia de PM a AM y si es del día, cambia de AM a PM. Entonces, lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es una variable, genera una variable que llame la función AM, PM, que si vale 0 puede ser AM y que si vale 1 es PM. Entonces, en el código, definimos una variable booleana a AM y PM, en este caso la hemos puesto igual a 1, o sea, con nuestro reloj va a arrancar en PM. Y hemos puesto el reloj en las 11 y 59 con 50, para que rápidamente se produzca cambio y podamos ver. Pero, ¿dónde se produce el cambio? El cambio se va a producir exactamente aquí en la interrupción. Y hacemos una pregunta donde comparamos si son exactamente las 12, 12, 0, 0, 0, 0. Cuando eso sucede, se le hace el cambio. Esa instrucción a AM y PM igual a admiración a AM y PM cambia el valor de 0 a 1 o de 1 a 0. De esa manera, cuando vayamos a mostrar, podemos preguntar por la variable. Y si vale 0, mostramos AM y si vale 1, mostramos PM. ¿Dónde mostramos eso? Eso lo mostramos aquí, en el conteo del reloj. Aquí, cuando estamos mostrando el reloj, ponemos el cursor en la posición 14, la línea 1, o sea, la línea inferior. Y preguntamos, si AM y PM es igual a 0, imprimimos AM. De lo contrario, pues imprimimos PM. Si no vale 0, vale 1. De esa manera, nuestro reloj hace el cambio de AM a PM. O de PM a AM, según el caso. Vamos a mirar entonces ahora el funcionamiento de nuestro reloj. Entonces, lo hemos iniciado en las 11 y 59 con 50. Está en PM y cuando cambia, cuando ya sean las 12, cambia a AM. Ahí se ve precisamente el cambio. AM sería en este momento las 12 de la noche y cambiamos a AM porque son las 12 de la noche. Antes meridiano. Ah, bueno, AM antes meridiano, PM pasado meridiano. Bien, ahora, veamos el cambio de AM a PM. Vamos a aumentar las horas hasta llegar a las 11. 15, con 59. Bien. Ahí tenemos. Esperemos los segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y cambio a PM. Perfecto. Está funcionando nuestro reloj con AM y PM. Como les dije, este es un proyecto que viene de varios pasos. Sin embargo, voy a mostrar todo el código, pasito a paso, para que lo puedan mirar. Los que de pronto apenas lo ven por primera vez. Aquí tenemos las variables. La librería de la LCD. Los pines de la LCD. Estos son las variables de los segmentos. A variables de los segmentos. Ahí le pueden ir dando pausa para que lo copien. Este es el setup donde creamos los segmentos. Aquí he configurado el puerto B como puerto de entrada. Y habilitado las residencias pull-up. Creo los segmentos. Este es la configuración de la pantalla. Y aquí está. La configuración del timer. Esto que está aquí. Para que se produzca la interrupción cada segundo. Este es el vector de interrupción. Este es la parte donde muestra los números. Custom 0, Custom 1, Custom 2. Ahí está mostrando cada número. Hasta el 9. Esta es la parte donde manda a imprimir. Según el valor. Si vale 0. Si vale 1. Si vale 2. Este es el loop. Donde primero imprimimos. La hora. Y aquí está lo de MPM. Aquí está la parte donde mostramos. Los dos punticos de la mitad. Aquí está donde leemos los pulsadores para cambiar. Y esta es la parte donde cambia. Si se pulsa incrementa. Y esta es la parte del reloj. Ahí está todo el código. Lo he puesto con letra grande para que se vea bien. Y lo puedan copiar. Hay que tener paciencia porque no le puede cometer ningún error. Cualquier cosita que falte. Y ya nuestro programa no funciona. Bueno, esta parte de aquí que son comentarios. No son necesarios. Por eso aquí no se está visualizando todo. Esto no importa. Los comentarios pueden no copiarlos. Y bueno. No más por este proyecto. No se les olvide suscribirse. En darle like. Activar la campanita. Comentar. Compartir. De esa manera pues. Me dan más ánimos para hacer más videos de esto. Que es muy posible que a muchos le interese. Bueno. Hasta luego.